Llegó el momento de la degustación y como dice el chef Poncho, siempre orgulloso. ¡Arriba! Ernesto y Harold, con su platillo, por favor. ¡Mira! Te rifaste, güey. Venga, Haroldo. Harold contra Ernesto, se me hacen los dos muy inteligentes, tienen muy buen sazón. Siento que está muy balanceado. Ernesto, nombra el plato. Escalopas de jabalí a la JC. ¿Quién es JC? Es un amigo que conocí en Tailandia. Me gusta mucho mi plato, pero siento que le falta algo, pero no sé qué es. ¿Y el nombre de tu plato, Harold? Segunda oportunidad. Yo le hubiera puesto última. No, 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 yo no voy a dejar de creer. Puede haber una tercera y una cuarta. ¡Ah! Pusiste nada más mostaza de un lado y ¿qué es esto, Harold? Es salsa de mostaza, también tiene miel, vino y el de al lado es puré de manzana. Terrible, aquí es salsa de mostaza, ¿eh? ¿Qué? Decepcioné a Chef Sagi. No quería hacerlo, pero para mí, mi salsa estaba rica. Ya que tú le haces mostaza el puré, está horripilante, ¿eh? O sea, y aparte de acá tú, qué bueno que me dijiste que era de manzana, porque creí que era otra cosa. O sea, no podemos estar en este nivel ahorita. La carne, si se la arrojo a uno de tus compañeros, lo descalabro. A ese nivel, ¿eh? En esta degustación me está yendo muy mal. Ya hicieron cara de asco, ya dijeron que mi platillo es horrible. Ernesto, tus escalopas de jabalí, si bien no es una proteína fácil de utilizar, creo que lo hiciste de manera correcta. Tú, Ernesto Maromas, tu plato está rico. La salsa me gustó mucho, ¿sí? No me esperaba los comentarios de los chefs. La verdad es que esperaba unos un poquito más malos, pero al parecer sí les gustó mi salsa, sí les gustó mi sazón. No me parece digno los platos que hicieron. A mí, en lo personal, a mí me da pena. ¿Quién ganó en el juego de cartas y quién fue el que escogió el ingrediente? Yo gané el juego de cartas y elegí puerco. ¿Y lo elegiste para tener una segunda oportunidad? Sí. ¿Fallaste? Ernesto, quítate tu mandil, por favor, y sube al balcón. Gracias, señor. Sube al balcón, Ernesto. Bien jugado, amigo. Así era esto. Me tocará mandil negro de nuevo, por cuarta vez. Sandra, Natalia, por favor, sus platillos. ¡Ay, güey, qué fuerte ese duelo! ¡Venga! ¡Mi platillo, güey! ¡Bravo, reina! Dije, no, ya perdí. El de Sandra tenía así un corte hermoso y lo decoró tan bonito. Hizo un espejito con la salsita y lo puso. Se veía divino. Sandra, ¿el nombre de tu platillo? Rancho San Francisco. Rancho San Francisco. Nat, Ruth. Hongo Meshi. Estoy a la expectativa de saber qué pasa, pero yo lo veo y pues lo veo muy lindo. O sea, me siento orgullosa de haber hecho algo así el día de hoy. ¿Ingredientes que te tocaron? Trufa. Mmm, complicado, ¿eh? ¿Y a ti, Nat? Los hongos. ¿Adelante? En términos de la carne, se ve que está bueno, pero a mí lo que me importa es cómo la trufa va a acompañar esto, ¿vale? La salsa se quedó un poquito abajo. Creo que me gana todavía los sabores del puré. De la carne, incluso de la misma pimienta de la carne. Yo probé mi salsa y la verdad es que estaba muy trufada, pero pues no le quiero discutir. Natalia, hay sabores, pero siento que se perdió un poco también del hongo. Los hongos son muy sofisticados. A mí me gusta cómo estaba porque es lo que hago en mi casa siempre, ¿sabes? Quizás no están de restaurante. Es un yakimeshi más casero. Yo espero así de ustedes dos. Ustedes son... son buenas cocineras. Yo, el chef Poncho, yo no subiría ninguna. Yo les quisiera ver en la final en el bungee, en el vértigo. Simplemente estoy sin palabras. Lo único que sé es que sí puse mi corazón, que probé cada cosa que preparé y a mí me sabía bien. Sandra, a mí no me gusta tu salsa. Yo me acerco al plato y no veo trufa por ningún lado. A mí tu plato no me gusta. Natalia, se me pierde igual que con Poncho el porchín en el arroz. Tampoco me gusta tu platillo. Es que es muy de gustos. Y ya sé que no voy a subir. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. No, ustedes ninguna se merece subir al balcón, pero bajo ninguna consideración. En serio. Pasen por su mandil negro, por supuesto. Se supone que la regla es que una de las dos suba. Si mi compañera sube, yo acepto perfecto. Si la regla es, si utilizaron bien el ingrediente y el ingrediente brilla, entonces ustedes pueden llegar a subir al balcón. Aquí no ocurrió absolutamente nada de eso. Pasen por su mandil negro. No me voy. No, no es parte de la regla. La regla es que alguna suba. Si sube ella, yo estoy feliz que sube ella. ¿En serio? ¿Vamos a entrar a una discusión? Tiempo, tiempo. Voy a... Tiempo, por favor. Es que se están brincando la barda ustedes. Tiempo. Tiempo, si sigues contestando, por favor. Quiero hablar. Yo no voy a participar de esta discusión. No es una discusión, Chavo. Exacto, porque no hay. Entendí. Gracias. Me pareció injusto. Yo creo que mínimo una persona tenía que subir el menos mal. Nada más para aclarar la regla es que el mejor plato sube. Si no hay un mejor plato, se quedan los dos. Gracias, Natalia. Nada, tranquila. Lo que eso no te agüite. Tú lo puedes hacer muy bien. Paco y Raúl, gracias. Bienvenidos. Venga. Como esto, la gallina mayugada. Gracias. A ver, este, bueno, ya conocemos la gallina mayugada de Paco, de Miguel. Pero no tengo un pedazo de dedo. No, no, no. Estaba buscándolo aquí, pero afortunadamente no está. ¿Cómo se llama su plato, señor Sandoval? Es patita, chiquilla, mi reina. Entonces, sus ingredientes eran gallina y pato, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Yo ya no quería ni siquiera escuchar la crítica. A mí me iban a herir muy feo, así que dije, pásame el mandil negro de una vez, ya no voy para atrás. ¿Neta? Oye, con la pura cara ya nos dijeron todo. Ya todo. ¿Habías hecho pato alguna vez tú? Raúl, era muy delgado el corte, ¿sí? Muy delgado y había que ponerle mucha atención, ser muy cuidadoso. Ese pedazo de carne está tan duro que me voy a hacer un cinto con él. En cuanto al tuyo, Paco de Miguel, con eso me voy a hacer una cartera o una suela de zapato. Está igual de duro que este. No, manches, qué vergüenza. No pensé que iba a estar tan mal, pero sí sentía que iba a estar mal. Yo no me sentí nada cómodo cocinando eso cuando yo veía la carne. Ni siquiera lo probé. Es una pena que teniendo un pato entero... Presidente, esto era lo más importante del plato. ¿Qué pasó aquí? En la gallina, yo te vi varias veces abriendo la olla de presión. No abras tu olla a presión. Hay que dejar y hay que confiar en las cocciones. Yo pensé que la gallina se cocía rápido. Ya había tenido un faizán antes y dije, puede ser que tanteándole ahí lo pueda lograr. Pero no, yo tengo que ser congruente, culo. Por favor, pasen por sus mandiles negros. Paco y Raúl. No, todo mal. ¿Qué les pasó? Pues bueno, otra oportunidad. Resultado mandil negro. Ni modo, toca. Esto es un juego, esto es una competencia. Sandra, con tu plato, por favor. Eso, Sandra. En este momento me siento tranquila de haber hecho un gran plato. El estado de Sinaloa se tocó... Cayo de hacha. ¿Cómo le pusiste el plato? El sinaloense. ¿Qué hiciste aquí? Un aguachile con chiltepín, que es uno de los chiles más importantes de Sinaloa. Me gustó, probé el producto final y me sabía, pues sí, al picante. Traté de cuidar mucho todo eso. Los aguachiles en Sinaloa son para compartir. Me gusta cómo lo trabajaste en láminas, pero me hubiese gustado algo más generoso. Pero me queda corto tu platillo. Gracias. La chef Sagi no está convencida de mi platillo y pues, bueno, ella es la experta, ella es de Sinaloa. Yo noto un problema. Está cortado muy delgadito el cayo, entonces no está dejando que se exprese abiertamente el ingrediente principal. El mango, me gustó mucho la idea del mango con la cebolla, eso está fantástico. Gracias. Gracias, Jatín. Sinaloa le está yendo bien, creo que trae platillos muy buenos, pero que ella ha hecho antes y estos que son nuevos, para ella le cuestan un poquito más de trabajo. Recomendación para la próxima, cuando te vuelva a tocar un callo, sirves tu aguachile en el plato como lo estás poniendo y antes de salir, crack, 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 crack de pimienta, el limón ahí y lo pones. Ok. Me siento pues en paz y tranquila de haber dado mi máximo esfuerzo, sobre todo con un platillo que jamás en mi vida había probado, con un ingrediente que desconozco completamente, pero pues yo creo que aquí lo más importante es hacerlo y enfrentarse al reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!